Pero sobre todo, yo no voy a decirle a Clara de Huevo, ¿verdad? No, eso lo digo yo. ¡Clara de Huevo! Con el único locutor más letrado de la radio. ¡Chuy! Donde la nota no es nada leída. ¡Vos ni sabes leer! Noticias de MS por la mañana. ¡Ah! Y también por la noche. ¡Iniciamos! ¡Iniciamos! Bueno, señoras y señores, ha llegado el momento de que usted esté bien informado. Ya estamos conectados al Facebook. ¡Ah, caray! No sé qué. Ahí estamos ya conectados. ¿Cómo es que? ¡Ah! Está inmenso mi hijo. No había prendido la camarita. ¿Listos para llevarle la información? Hay mucha información de lo que está pasando en Jalisco y aquí se la vamos a dar toda. ¿Eh? Y la información también. Oiga, le queremos pedir de favor que nos eche la mano ahí en donde está la flechita de compartir. Compártalo para llegar a más, este, banda. Queremos llegar a más personas, a más cabezas para que nos vean y estén bien informados. Porque cada cabeza es un mundo. Y aquí hay dos mundos. ¡Ándala! ¡Oila nomás! ¡Oila esta! ¡Oila esta! ¡Oila esta! ¿Cómo anda, licenciada? ¡Ay, no ando como cantada! ¡Como... ¡Ay, no! Siento la garganta como cerrado. Nah, güey, no sé por qué. ¿Será porque no dormí? No sé. ¿Sí se cierra por eso o no? No. ¿No? No tiene nada que ver. Nada que ver. Ok. Se acabó el tema. Licenciada, ¿qué le parece si nos vamos con la misma? ¡Ay, no, no! ¿Qué? No, como... Fuera de mí. ¿Quieres que te meta? Bien, 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 bien. Pues dices que... ¡Que andas fuera de mí! Dices que ando fuera de mí. Te meto. Oye, saludos a mi chiquitín. Eso, eso, dale, dale, dale. Saludos a mi chiquitín de mi hermano, güey. Tapalpa, güey. Saludos, mi tapalpa. La extraño esas perchotas que nos aventábamos, güey. Cállate, cállate, cállate. No, pues es que ahí sí se ponía bueno, güey. Es que ahí con ellos fisteábamos como es. Tú quieres acabarte el pomo en 20 minutos. No, güey. No dejas ni disfrutar el vino. Para nada, tú sabes que... Y con mi compa Tapalpa podíamos aventarnos toda la noche echando vino y bien a gusto, güey. ¡Ah, beso, beso, beso! Hace falta el norteñito del caché también. ¿Sí lo tendrá todavía? Yo creo que... ¿Quién sabe, güey? La verdad no sé ni dónde quedó el caché. El caché era una persona como de unos 150 kilos. ¿Usted sabe por qué le dicen el caché, no? Unos cachetotes que descargaba mi hermano. ¡Ajala, manse! Pero bueno, saludo a mi hermano Tapalpa. Bendiciones para ti, para tu familia. A ver cuándo nos llega otro regalito como el que nos hacías cada año. Tú y esta... Ah, sí es cierto, ¿eh? ¿Sí te acuerdas? Que nos llegaba nuestra botella, ¿no? Nuestra botella. Gracias a Lucy y a ti, mi hermano. A ver cuándo se reportan. Oye, de verdad, ¿cómo te estás haciendo, güey, Tapalpa, eh? Oye, de verdad. Este año pasado te hiciste bien, güey. ¿Debes dos botellas, sí, animal? ¿Por qué me enojo? ¿Por qué me enojo? ¿Cuánto tiempo que le ha hecho el güey? No, mi Tapalpa, te queremos, mi hermano. Abrazo, hermano. Pero sí, repórtate, ¿sabes? Te abrazamos, hermano. ¿Sabes qué es de cariño, chiquito? Cuando eras mío, sonabas como matraca. Traca, 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 traca. Contro, 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 contro. Vámonos a la información. ¡Eh, compártala, sale! ¡Nos arrancamos con la misma! Arráncatela de ahí, por favor. Venga. Arráncatela de ahí. Eso, eso, eso. Dale, 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 dale. Toda, 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 toda. No, así es lo que quisieras, ¿verdad? ¡Eso! Así les decía de chiquito. Mamá, ¿qué tengo aquí? Me lo quiero quitar. No, mi hijo. Es parte de tu cuerpo. No, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, mamá? Mira, ve cómo me cuelgas. ¡Ay, mamá! No, nada más. ¡Nos vamos a la info! ¡Otra vez! ¡Hey! Comparta la transmisión, por favor. Dele en compartir, échenos la mano. Sale que ahí en su Facebook, este, aparezca, aparezcamos nosotros para vernos memonetar. ¡Ándale! ¡A la información, nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Otra vez, güey! Van cuatro veces que te lo pongo, carajo. ¡Loticias DMS! Otra vez de su cuenta del Twitter, el gobernador Enrique Alfaro, mi amor, ya eres gobernador. Enrique Alfaro informó que a las 2.30 de la mañana, la familia Villaseñor fue localizada. Están sanos y salvos luego de días de búsqueda sin descanso en distintos municipios del Estado y un fuerte despliegue de seguridad. Reconoció el trabajo de la Fiscalía, a la Serena, a la Comisión de Búsqueda en el operativo del gobierno de Jalisco, coordinado con el gobierno federal. Gobierno federal. Fueron localizados en el poblado de Lalaje, en el municipio de Saplotanejo. El Fiscal Gerardo Octavio Solís. ¡Échale, compajera! Eh, señaló que su estado de salud es óptima. La familia Villaseñor Romo, desaparecida desde el pasado 24 de marzo en el municipio de Acatí, fue localizada en una estación de servicio en el municipio de Saplotanejo. El fiscal del estado, es el de compajera, detalló que sus captores los dejaron abandonados a las 2.30 horas de este viernes, en una gasolinera de la Comunidad de Lalaja, en el mencionado municipio. ¡Esto es! Pues se me olvida. ¿Qué se dice? Se me olvida. Mandar a la... Venga, venga, venga. Tenemos el dato de 2.30 de la madrugada de hoy, a esa hora fueron liberados en una gasolinera ahí en Lalaja, pidieron el apoyo de uno de los operadores para utilizar su celular y ponerse en contacto inmediato con sus familias, y desde luego fuimos informados y entramos en conocimiento y en contacto con ellos, y desde luego ya a partir de ahí, ya el trabajo es interno y bueno, pues yo creo que... Qué buena imaginación tuvieron estas, ¿no?, para poder hacer el rescate. Qué bueno. Qué bueno que estuvieron bien organizados, la verdad. Nos da mucho gusto que hayan podido rescatar a la familia completa. Muy bien. En más caraja, información. Noticias DMS. ¿Has perdido? ¿Qué? 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 La titular de la Secretaría de la Seguridad y la Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, habló sobre... A ver, a ver... Tres, dos, uno... ¡Córrela! ¡Córremela! ¡Ey! Montse, vámonos. No, 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 córreme la nota, la nota. ¡Ah, yo pensé que a Montse le dije que... No lo corro, con a Montse. ¡Ay, yo dije que hay, güey! ¡Órale! ¡Vámonos! ¡Otra vez! Tres, dos, uno, venga. La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, habló sobre la localización con vida de la familia Villaseñor en Jalisco. Dijo que fueron notificados por parte de la Fiscalía de Jalisco de este caso, y se trabajó en conjunto con doscientos elementos de distintas corporaciones del gobierno federal, que trabajaron en conjunto durante la investigación. Esto fue lo que dijo. ...del estado de Jalisco en una acción en colaboración con esa fiscalía, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la CONACE, en donde más de doscientos elementos intervinieron en la búsqueda de la familia Villaseñor Romo y se continúa con las investigaciones para el castigo a los responsables. Muy bien. Con razón, no había nadie en la ciudad, ¿todos estaban allá? ¿No? Doscientos son muchos. ¿O tú qué piensas? Sí, ¿verdad? ¿Frió? 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 No, yo oigo mucho más. ¿Frió? En más información, entonces, si no vas a decir nada. Noticias DMS. Andas muy friolento el día de hoy. Y eso que está, estamos a trece grados ya, ¿eh? ¿Qué te digo, güey? Bueno, no. ¿Qué te puedo yo decir? No, si no tienes nada que decir, vámonos a la que sigue. La mayoría de los centros de vacunación en el municipio de Zapopan inician con largas filas de los ciudadanos. Las filas de personas que acuden a los seis módulos de la vacunación instalados en el municipio de Zapopan se incrementaron debido al anuncio de la Secretaría de Salud que este viernes se vacunará a todos los adultos mayores. ¿Es, Monse? De volada. De volada, Monse. No, él ya se vacunó, güey. Ya toca. Espérame, Monse. Habla, Monse. Estoy esperando la segunda. ¿Ya la segunda, Monse? Según eso, para estos días de abril. Gloria a Dios, ¿no? Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y al Creador y al Cielo. Y si no alcanzas, aquí hay dos. Respetado, man. Bien, sí, bien. Vamos a empezar con la rutina, ¿no? Las rutinas muy buenas. Muy bien. Muy buenas las rutinas. No, no, no. Pues, oye, si no alcanzas, por algo no va a llegar a alcanzar. Oye, Monse, eh, bueno, ahorita le digo, ahorita le digo. Este, las filas de las personas que acuden a los seis módulos de la vacunación instalados en el municipio de Zapoban. Se incrementaron al anuncio que hizo la Secretaría de la Salud. Que este viernes se vacunarán a todos los adultos mayores de sesenta. Que su primer apellido inicia con la letra S. Hasta la Z. Así como los que no pudieron acudir y son de letras retrasadas. Te hablan, güey. Héctor, no es de letras. Es de nacimiento retrasado, eh. Pero exageradamente. Eh, pero también podrán acudir los ciudadanos que no han recibido la aplicación de la primera. O sea, ya chí, Mari, ¿no? Ya, total. Ya, ya, también. Nosotros ya díganos que vayamos para ir a formarnos. Yo ya me quiero poner la vacuna. Oigan, vístanse de viejitas. Uy, a este le encanta y también de enfermera, de repente de policía, uy. De repente cuando me invita a ver Netflix le llego de... De Chucky, ¿me quiere hacer unos chukis? Le encanta que... Le llego de Chucky y le encanta que le enseñe el puñal. ¿Le qué? ¿Qué me enseñe el puñal? ¿Los puñales? Ah, adiós. ¿Qué? Exactamente. Y de pertenecer a los municipios de Guadalajara, Tonalá y San Pedro de Taquepaque, ¿verdad? Esto es lo de la nota de ese... A ver, otra vez. No, espera, espera, no, no. Quita eso. Es que le bajas a todo. Es un regalo, es un regalo. A ver, pues es que no dormí, güey, ¿verdad? Este rollo. Paso la vacuna ya certificado para formarnos. A ver cómo está el tiempo. Llegamos ahorita a las seis de la mañana, ya estaba la fila por allí. Como ves, tú vas creciendo, incrementando la C y la F. Ok. No, el día de ayer. Y iba a venir ahora en la mañana, en la noche, nada más que tuve unos compromisos. Y mucha gente se quedó desde las siete, ocho de la noche. Y ya se quedaron a dormir aquí, los que están principalmente. También ayer llegué tarde y ya la fila estaba por allá, por la carretera. Mucha movilidad, mucho tráfico y, pues, desesperante. Ahora sí que hay que cargarnos de paciencia. ¿Quién hizo eso? Que la neta no le entiendo nada. ¿De fútbol? ¿Quién hizo eso? Picante, ¿no? No, menos de los audios y la edición del año, güey. Lamentable. ¿Quién habrá hecho ese jale, la neta? Bueno, ¿ya terminó? Ya. ¿Cómo ve, Montse? ¿Cómo ve este, güey? Oye, ese, uno le está hablando bien. Y vea con lo que sale. Así es, este cuate. ¿Usted ya, usted todavía termina? Bien, 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 manzalía. Bien, 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 bien. Ahí va la rutina. Ahí va, ya, ya. Está calentando, está calentando. Estoy agarrando, güey. Es que ando medio dormido. ¿Está calienta? ¿Caliento? Eso, eso, eso. Dale, 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 dale. Tronco, tronco, tronco. Tronco, 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 tronco. Ah, ya, mejor vámonos a las calles de la ciudad porque ya llegó, ya está ya, en el lugar de los hechos. Pegaduro, el adhesivo más seguro. Presenta. Mi querido Nalgón Saldaña sacando insertos del año, ¿no? Buenos días, hermano, chiquito mío, ¿cómo estás? No voy a contestar, ni voy a caer en las provocaciones. La verdad, lamentable, la situación, el que estén pirateando no solo las notas del informador, sino de zona también, pero bueno. Ah, discúlpanos si te molestas. No, no, no. Si se debe algo, ¿cuánto es? No, 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 no es de beber. Estamos haciendo que valga la pena tu chamba, que se expongan varios lugares, no nada más en zona. No necesito, no te preocupes, amigo, no necesito. Bórralo, güey, bórralo ya, ya, bórralo, ¿no? Bórralo ya, no, viene de morra este, güey. No, no puede ser. ¿Ya nos regañaron porque pusieron la agenda del fin de semana en la casa? Nada de esto, mira, solo quiero mostrar algo. Fíjate que hay personas que han estado, pues, quizás hasta rayando en la cuestión de que quédate en casa, quédate en casa. O sea, cuando tienes una venenosilla como la que tiene René, que nunca lo dejas salir, que nunca lo dejas salir, normalmente, pues, estoy diciendo quédate en casa, pues, no lo dejabas salir antes, señores. Lamentable, ¿no? Totalmente. A ver, que yo sea de hogar es otra cosa, güey. No quieras echarme a mí la bronca de lo que tú estás viviendo en tu casa, güey. Y ni hablemos de Héctor Flores, porque si no vamos a terminar igual que él. No, mira, si queremos hablar de Héctor, si queremos hablar de Héctor... No hay necesidad de hacer eso, Hedeo, sí. No hay que invitar a la psicóloga, ¿no? No hay necesidad. Obvio, por cierto, Héctor... A doña Imprudencias. Entonces, fíjate que hay un video en el cual está circulando y ponen que tú fuiste el causante de tirar toda esa basura, pero como no te la aceptó el camionero, estás pidiendo que el ayuntamiento vaya por todo ese... No, es que... Es que ya hice varios reportes al 070 y nada... La versión que está corriendo, Eder, es de que este güey cortó las palmas que no servían de su casa, del patio. Fui y las aventó a otra calle, pero como lo cacharon, fueron a regresárselas, güey. Claro que no. Fueron a regresárselas y le dijeron, ahora le está tu puerquero, güey. Claro que no. Yo no hago eso y jamás lo volvería a hacer. Yo creo que todo está fidelamente planeado para este güey hacer tendencia en redes sociales con esos videos. Ya hice tres reportes al 070 y nomás no hacen caso. Mira, el 070, quiero decirte que no te va a hacer caso... Porque hay imágenes en las cuales tú mismo se ve que estás sacando todo ese espilichal y esta basura de tus patios. Muéstrame las imágenes. No, no, no. Así como inventas esto, inventas las notas. Fíjate. Ah, venga, venga. Ah, reventamos. Ahí está de cara. Está muy raro esto porque ya es el segundo video que saca en menos de un mes. Primero que le robaron los espejos y ahora que le fueron a aventar basura a la casa de la mamá. No, eso de los espejos sí se pasaron de la lanza. Este güey está queriendo ser tendencia en redes sociales. Mira, y todo es porque le reconocieron que con la escalera que le robaron a los del gas empezó a cortar lo de las palmeras. Este güey fue el que le robó. Qué casualidad, ¿no? Tenemos el video de ese robo. Ay, no me acuerdo, creo que sí. Búscalo para subirlo, para que vean cómo roban las escaleras de los piper. Y van y se siguen durmiendo ahí en la sombrita, mi hermano. Ah, bueno, terrible. Bueno, mientras lo busca, Nalgón, ¿cómo amanecimos el día de hoy? Espérate, hay que preguntarle a ver si sabe lo de la familia. Ah, sí, cierto, la noticia de la familia. Mira. Qué rollo. Inclusive fue un anuncio que hace el gobernador a las 2.30 de la madrugada. Me lo despertaron, ¿eh? No, bueno, pues era una noticia importante. Yo creo que no había ni dormido. No, bueno, imagínate, la verdad, el haber hecho, pues, toda esta tendencia nacional y mundial del rapto de toda la familia y, pues, la aparición el día de ayer en la barca de esta niña y que fue recuperada por policías municipales, los cuales, pues, ya se coordinan con agentes de la fiscalía y después le dan el aviso al abuelo, pues, bueno, el día de hoy, alrededor de las 2.30, pues, se avisaba que ya había sido localizada en La Laja, fue localizada la familia, estaba en un, pues, una gasolinera donde fue abandonada y ahí pidieron un celular para poder avisar a las autoridades. Ya fueron, inclusive ya están en Guadalajara y en unos minutos más ya serán entregados a los familiares. Todos están rindiendo algunas declaraciones y también, pues, para tratar de dar con los responsables porque hasta el momento, pues, es una travesía, señores, de Acatí, pues, la zona de La Barca, La Laja, Zapotlanejo. La verdad, está muy raro toda esta situación, pero bueno, ya serán las autoridades quienes informen al respecto. Oye, mi hermano, y la familia que encontraron acá completa, este, ¿estaban sin rasguños o nada? ¿No estaban lastimados? Ah, bueno, eh. No sabemos, no sabemos. No. O sea, no los lastimaron, pues. O sea, no sé a qué venga este comentario porque, pues, si tú eres paramédico y quieres ayudar, o sea, como voluntario. Se está reventando, ¿no? Totalmente, o sea. Los agredieron, sí o no, los agredieron. No más quiero saber si los agredieron, sino para marcarle a Marcelín que él estuvo en el lugar de los hechos. Ándale. No voy a decir nada de mi querido compañero Marcelín Jackson. La verdad, es uno de los grandes reporteros. A mí lo que me sorprende de mi respetado Juan Carlos Marcelín es de que él se va a cubrir la nota de corbata, güey. Tú te fuiste a un evento de la expo. ¡Desde Ciudadera! Ándale. Te voy a decir, hay diferencia hasta en los reporteros, ¿eh? Te voy a decir. O sea, hay unos que necesitan ser... ¿Los qué? Los reporteros. Ah, te entendimos reporteros, güey. No, no, nada. Es que como que no abres bien la boca. No, sí, exacto, puede ser. Mira. Puede ser. Hay unos que pueden necesitar una percha, otros simplemente con la presencia, señores, iluminan todo un lugar, ¿eh? Sí. Ah, qué caray. Pero bueno. Como que no te andamos viendo muy brilloso ese día. Mira, es que tampoco voy a usar como tú el único saco que tiene. Pero, ¿cuál saco? La lengua, la lengua como perro flaco. Como que no va, hay que comprar más. Bueno, ¿me vas a contestar o no? Dígame, ¿cuándo? ¿Estaban sanos y salvos? Eh, hasta el momento no hay reportes, señores. Recuerden que eso lo tiene que investigar la fiscalía. Pero eso ya lo dijo la fiscalía. No, no escucharon lo que dije. Sí, pero es que yo le pregunto una cosa y me responde otra. No, lo que pasa es que hasta el momento no se ha informado, pues sobre todo, inclusive no se sabe todavía la versión, el por qué estaban ahí en la zona de La Laja. Lo único que se sabe es que ahí los llevaron a dejar un grupo y, pues, bueno, ellos pidieron un celular para avisar a las autoridades que fueran por ellos. Oye, seguramente van a declarar hoy en la fiscalía, ¿no? Ya lo hicieron, mi querido Héctor Flores. ¿No le estás poniendo atención? ¿Tan rápido? A las siete de, bueno, seis cuarenta y cinco hubo una rueda de prensa donde ya especificaron esta situación. No, bueno, pues hay que estar enterado. No podemos estar leyendo ahí mil chistes, ¿eh? El gobernador anunció a las dos y media de la mañana, pero ¿a qué hora fue que lo recogieron a la familia? A ver, si lo está anunciando a las dos y media, o sea, ¿tú crees que eso vivimos? O sea... Por eso, ¿a qué hora fue? ¿Los agarraron y ya avisaron? Fue alrededor de la una quince, una veña. Es que te cuesta decirnos las cosas que no son. Terrible. Bueno, qué horror de persona este güey. A las seis treinta y cinco hubo una rueda de prensa por parte de la fiscalía donde se informaron algunos hechos. No se ha dado a conocer el estado de salud, solo mencionan que están bien. Están bajo investigación, sobre todo dando declaraciones de lo ocurrido. Y, pues, alrededor de media hora iban a ser ya entregados todos esos familiares. Estaban aquí ya en Guadalajara, pues, ahí en la zona de la Calza Independencia. Muy bien. Bueno, pues, cambiando de tema, mi hermano, ¿cómo va el tema de la vacunación? Nos están reportando en el WhatsApp que en el Estadio de los Tecos hay muy poca gente haciendo fila para la vacuna, tanto a pie como en automóvil. En el Estadio de los Tecos, muy bien. En el Estadio de los Tecos. Fíjate que yo hice un recorrido. ¡Anda, hablador! ¡Si no recorres tu cuerpo! ¡Si no recorres! Más bueno, no, es cierto. Lo único que recorre es la casa, cuando está barriendo y trapeando. Bueno, no te proyectes, mi querido René, mira. Pero bueno. A ver, yo sí ayudo a los quehaceres del hogar, discúlpame. ¡Ándale, hablador! ¡Ahí vas! Señores, esta mañana, cuando yo hice el recorrido, en varios de los puntos de vacunación, sí había fila. Recordar que empezaron a las siete y media, más o menos, a revisar documentos. Y después pueden ingresar, pues, alrededor de doscientas, trescientas personas. En el Acron ingresan ciento cincuenta vehículos para la vacunación. Esto es, lógicamente, cuando yo pasé, sí había fila. En estos momentos ha bajado, pero no tengo la certeza de lo que están diciendo que no hay en el Estadio 3 de Mar. ¿A qué hora dices que hiciste el recorrido? Fueron a las seis y media de la mañana. Seis y media. Bueno, este mensaje nos lo acaban de mandar. Probablemente es que ya o bajó la gente o no ha llegado. Bueno, solo cerciórate que sea la persona en ese momento y a qué horas lo hizo. A ver, mi hermano, ese que mandó el mensaje del Estadio de los Tecos, nada más confirmanos si estás ahí o pasaste por ahí o cómo te diste cuenta que no hay tanta gente para también no estar mal informando a la banda que nos está escuchando. Recuerden que el día de hoy son de la letra S a la Z. Todos los personas que se les pasó la letra y que tienen sesenta años pueden acudir. Y también las personas, y esto es importante, solo las personas que no han recibido la primera dosis de Zonalá, Tlaquepaque y Guadalajara deben de acudir el día de hoy. Y se van a estar recibiendo a las personas de estos municipios sin problema. Así que pueden acudir también Guadalajara, Tonalá y Tlaquepaque. Ok, déjame a ver si ya nos respondió esta persona. En lo que estás atento a esa cuestión totalmente intrascendente. Déjate y comento de lo que está sucediendo. Estevino, dale, pare. En cuanto a casos de COVID, señores. En el día de ayer se recibieron cerca de 431 personas contagiadas por COVID. ¿Qué significa? Es la cifra más alta en todo el mes de casos de COVID. 31 personas perdieron la vida relacionadas con el COVID. Así que vamos ya para arriba, señores. Tiene que ver mucho las cuestiones de la vacunación, vacaciones previas. Todo esto empieza ya a aumentar. Oye, ¿viste la foto que está circulando? No sé si sea reciente, te lo pregunto para ver si tú nos puedes aclarar. De una persona que está boca abajo, que está conectado y ponen... ¿Está conectado? Está con... Intubado. No, no, pero trae sus parches, ¿cómo se llaman? Ah, los parches. Trae los parchecitos. Está intubado, está boca abajo, pero trae unos parchecitos acá como para... Pues ya tú sabes, ¿no? Y dice que se le ve como todo el cuello quemado, como si viniera de la playa. ¿Sí la viste ya la imagen o no? No, no la he visto. ¿No la has visto? No. Ah, sale, güey. Se acabó el tema, ¿no? Se acabó el tema. Sí, totalmente fuera de lugar esa conversación. No, porque estamos hablando del COVID. Si quieren reventarte a los que fueron de vacaciones porque tú no te dejas salir la venenosilla. No, güey, pues me tienen trabajando aquí a Navarro. Pero los fines de semana no, mi amigo, pero bueno. Sí, sábado también, papá. Ahí te vas, ahí te vas. Quiero mencionar... La venenosilla. Quiero mencionar, señores. Y al rato llega el cachichero con el Ederí. Muy buenas tardes, señora. ¿Cómo está? No, bueno, son diplomacia. Diplomacia total, güey. Casi, casi como lo hace el gobernador cuando va a ver al presidente. ¡Esta es mi voz! Cualquier cosa soy Eder Saldaña. ¡Esta es mi voz! Y esto, déjate lo digo, y esto me lo dijo Juan Carlos Marcelino, que los acompaña. No, no, yo no estoy diciendo nada. Ahora, ¿sí dices Juan Carlos Marcelino y no Michael Jackson? No, no, no. Juan Carlos Marcelino Jackson, recuerda. Bueno, déjame te comento cómo va la ocupación de camas con ventilador. En terapia intensiva. En esos momentos, te patiflan, 75% de ocupación. Y el Hospital Real San José, que es el que están esperando ustedes porque se creen de la alta alcurnia. ¡Fifis! El 70% de ocupación, señores. El Hospital Fray Antonio Alcalde está al 50%. Así que, eso es con camas con ventilador y de urgencia médica o de terapia intensiva. Los de ventilador, que simplemente, pues, ahí están con alguna problemática, pero todavía, pues, están estables. Real San José, 60% y el regional de Puerto Vallarta, por si quiere decir, mi querido Héctor Flores, 45%. Y, por último, la ocupación de camas, simplemente aquellos que están bajo observación. El Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, 60%. Real San José, 45%. Tepa y... Tepa el 40% y el regional de Ameca, 29%. Pero, como les digo, es importante mencionarlo. Ayer se tuvo el número más alto de todo el mes de casos de COVID. Oye, pero, y apenas va una semana, ¿no? Después de... Y, no, recuerda que también tiene que ver con las cuestiones de la vacunación. Todos aquellos primeros días que fue en Tonalá y Tlaquepaque, que no había sana distancia. Muy bien. Oye, ¿traes datos? Dígame. Sí, nomás, ¿traes datos en tu celular? ¿Para qué quieres, amigo? No, es que todo te molesta, ningún chile te embona, ¿cómo no? ¿Fray Angustios va a hablar o algo? Aquí lo tenemos, pero quiero... Uy, Fray Angustios. Digo, el señor Montse, yo no he dicho Fray Angustios, señor. No, quiero, este... Queremos mostrarte el video donde se roban las escaleras. ¿Sí tienes chance? Sí, vale, vale. Vamos a mostrar un video donde se ve que se roban una escalera a mi... Ahí mismo en la Federacha. A los del gas, a los del gas. Espérate, deja que la banda se conecte. ¡Ah, no, bueno! Ahí está ya. Ahí está. Ahí está corriendo. Ahí está corriendo. Conecte, se viene el Facebook. Miren nomás. Un angelito, ¿no? Caído del cielo. Ah, un angelito caído del cielo. Pasa. Vean los del gas echando la broma. Echando la jetita y dice, ay, güey, que me regreso por algo. Mira, estos güey están viendo para adentro. A ver, deja ver, ocupo cortaron unas palmeras. Y de repente, a ver, ah, esta escalera está bien. Pero, pero esta persona que va caminando ahí dice 92.3. 92.3. No, no, no es Héctor, está muy flaco ese güey. Y luego, y agarra la escalera. Vea la habilidad con la que agarra la escalera y la carga, güey. Pero vea, o sea, se supone que haces ruido cuando quitas estas escaleras. Pues no hizo nada. O estaban muy quietones, mis compas. Plenas 3, 4 de la tarde. Pero bebé, no. Ahí la vemos. Sí, Leder. Con permiso. Está buena la federacha, ¿no? Véan nomás. Híjole. Qué raro. Primeramente, son las mismas imágenes. La misma toma. Sí, exacto. Es la misma toma. Y ese tipo que está robando. Yo sigo insistiendo que trae 923 o el cuarto aniversario, algo dice. Si no vio el video desde el inicio, ahí va otra vez, mira. Oye, pero se me hace, este vato era el que iba atrás en la camioneta de Las Palmas, güey, cuando se iba a caer. Se me hace, ¿qué es este vato? Mira, en el otro lado de lo que se ve del camión, está Doña Chayo ahí haciéndole como la clásica. Y lo hacemos bien en el teatro. Muy bien, mi querido Héctor. Mira, mira, mira. Un ángel. Méndigos, vecinos incómodos, ¿no? Totalmente. Ahí está, mira, 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 mira. A raíz de esa sombra que estaban los delgazos ocupándola, fue que rapó todos los árboles del señor Héctor Flores, porque se le molesta que lleguen a dormir. De hecho, ahí está, mira. De hecho, no se dieron cuenta porque Chayo estaba en medio de los dos de la pipa. Andaba remando. Andaba reme, reme. Mira, ahí está. Aprovechó que mis... Mis detagas estaban echando... Lamentable lo que se vive en la Federacha, güey, ¿eh? Con razón ni los Uber ni los policías quieren entrar. Ven nomás. Ay, qué horror. Pues así las cosas, Nalgun, en la Federacha. No, terrible la situación, ¿no? Ah, bueno, el barrio, ¿no? Mira, con todas esas maderitas, pues una palapa, yo creo que es lo mejor que puede hacer, ¿no? Mandaron una foto de las palmeras. Ahí siguen tiradas en la Federacha, güey. Ah, terrible. Le digo, como repito, pues el señor Héctor Flores, queriéndose parar el trasero, ir limpiando lo que es el patio, ¿no? Saca todo ese basural ahí para decirle a la abuelita que mire cómo tengo su terremito. Y resulta que ahora quiere que el ayuntamiento vaya a limpiar todo ese terremito que dejó. No, así tienen que ir. Mira, Nalgón, chécate la fotografía que tengo ahí en la transmisión. Es de la persona que te estoy diciendo. ¿Qué es lo que me estás diciendo del que está vacío? De la imagen que no has visto. De la persona que está intubada, que trae el cuello como quemado de la playa, pues. Pero fíjate que ese tipo de quemadura es casi la misma que tienen ustedes, porque cuando se quitan la camisa se le notan los brazos también cómo queda la diferencia, ¿no? Ah, estás diciendo que trae bronceado de albañil, mi compa. Totalmente de nil, ¿no? Totalmente de nil. Pero bueno. A este no le damos gusto con nada, eres morra. No, señores. Es que, bueno, yo solo quiero que me expliquen quién se mete a un alberco, al bar, con una playera y con calcetines. Sí, sí, hay gente. Sí hay gente. Aparte, no le alcanzas a ver ahí los calcetines, no inventes también tú. Pero bueno. Nomás se le ve el pescueso. Oye, queremos mandar un saludo. Venga, venga, dale, dale. A la semilla Rosario Mata, que lamentablemente se cae. Oye, urge que patrocinen el programa a los de la funeraria. Entra la próxima semana a los de la funeraria. Chayo, aguanta. Si ves una luz blanca, no la sigas, güey, volteate para otro lado. Si ves la luz blanca, dile, espérense, estoy esperando el patrocinador. Saludos a la semilla Rosario Mata. Que se cayó. Que se cayó, mi querido Eder. Ah, qué caray conmigo. No, pues todo el saludo, la verdad, pues bueno, hay que cuidarse, la verdad. Los adultos mayores tienen muchos problemas con las cuestiones de la caída. Muy mayor. A ver, Demonte, no vas a estar diciendo nada porque aquí lo tenemos en la cabina. Ya vieron a la señora, pues la Santa Sabina, cómo caminó en ese momento. Si hubieran ido en una escalera o algo, se cae y adiós con la caída. Cuando se le trabó el remo. Sí, totalmente. Pero bueno. Dice, quiso vender las pambas en Domingo de Ramos, pero ni así se pudo deshacer de ellas. Claro que no. Oiga, por cierto, ustedes que tanto saludaban al Bola y no sé qué tanto, él está saludando a todos que ya salió bien y a ustedes que lo tuvieron constantemente. Mira, te voy a decir algo. Absolutamente nada. Te voy a decir algo, hay que dar las cosas sin esperar nada a cambio. No, bueno, primero que lo conozca, señores. Acabó el tema. Se acabó el tema. Espero que lo conozca, pero en fin. No, no, no. No importa. Sí nos conoce. Sí nos conoce. Y muy bien. Ajá. Y hemos tenido pláticas muy cercanas con él. Un abrazo al Bola, que qué bueno que está bien. Y le mandamos un abrazo desde aquí hasta a nuestros amigos de la mejor FM, que siempre estuvimos orando por él y le mandamos un abrazo. Dale, dale, venga. No, y la verdad le mandamos todas nuestras bendiciones. Yo le mando un chorro de bendiciones al Bola, la verdad. Qué bueno que estás bien, hermano. Abrazos y síguete recuperando. Qué bueno que te gustaron las flores que te mandé. Oh. Ándale. Ay, no, no, no. Esa es la voz de Eder Saldaña, cualquier cosa. Eso es Eder Saldaña. Ay, no. Bueno, vale, sale, cuídate. Así les dio miedo, pero bueno, está bien, señores. Un gusto saludarlos. Cuídate. Oye, Nalgón. Dígame. El fin de semana va a estar tranquilo, no se amecina nada. No, recuerda que se acaban las vacaciones, ya deben de regresar todos los vacacionistas. Muy posiblemente el domingo sea un día crítico y pues esperar, señores. Entonces, hay que recordar y recalcar lo de la vacunación. Tienen que ir todas las personas que no acudieron de Zapopan, Tlaquepaque, Sonalá y Guadalajara. Es importante. Mira, ya me están mandando imágenes que sí, ahí en el CUSEA no hay gente. Si usted quiere ir en vehículo, aproveche en estos momentos, acuda a la vacunación porque está vacío. Sí, también ya me confirmaron en el estadio de Los Tecos, poca gente, desde las 7.30 de la mañana. Dígame. Ya me puedo ir de vacaciones, entonces ahora sí. Pues no lo creo, mi amigo, recuerdo que te acabo de decir que en un mes ya llevamos el número de 400. Estábamos en 100, 100, 100. Pero ya ahorita que es temporada baja ya me puedo largar. Que no, güey, entiende, tú ni porque ya te dio. No entiendes. En tu caso, como no tienes ninguna venenosilla, pues puede ser el caso de que sí lo puedas dar. Ahora sí que este no tiene ni vieja ni casa que perder, porque su abuelita no se la ha heredado. A ver, mi abuelita, yo no pretendo quitarle la casa, ¿sale? Sacaste todo tu tilichero que tenías ahí y quieres que vaya al ayuntamiento a limpiar, no puede ser. No, al rato. Es decir, al rato va a llegar este güey y va a encontrar las garras de que su abuelita se las aventó por la ventana. No, bueno, es que le destrozó el reposé y el colchón, cualquiera se molesta. ¿Y qué quisiste decir con eso de que entonces quién sí tiene venenosilla? ¿Ah, sí? ¿Ya música de triste o qué? No, que quién. No, que quién tiene, o sea. Que quién sí tiene venenosilla. Pues Eder, ¿quién más? Que no lo dejan. Acaba de hablar, mi querido René. Que no lo dejan salir y eso. A ver, de Doña Montse no vas a estar diciendo nada, ¿eh? Doña Montse. Doña Montse. Oye, Nalgón. Déjame. Última pregunta. Está en paz. ¿Por qué carajo no vino el címbalo? ¿Está en el Mascuccia todavía o qué rollo? Lo que pasa es que ya sabemos que el principio de los deportes, cuando es fin de semana y está feriado, pues la verdad lo perdemos, ¿eh? En estos momentos vamos a tener ya una transmisión del año totalmente, ya lo van a escuchar con sus cubitas, sus cacahuatitos. Es que fíjate, ¿hace los enlaces desde su casa o desde la cantina donde está? No, lo hace como si estuviera drogado, güey. No, bueno. Lamentable la sección. Está bajo la mirada de la fiera, ¿no? O sea, cualquiera, cualquier situación. Hablando de venenosillas, vámonos con el Simba. Gracias, Nalgón. Hasta luego. Bye. Pues ahora nos vamos hasta la cantina del Tlajomú. Oye, espérate, y en la nota internacional, en dos segundos nada más, esta mañana en el palacio de Buckingham, falleció el príncipe Felipe, esposo de la reina Isabel II de Inglaterra, falleció a los noventa y nueve años y había sido hospitalizado recientemente y sometido a una intervención cardíaca con éxito. El príncipe Felipe murió tras haberse convertido en el consorte monárquico más longevo de la corona británica, con más de setenta años junto a la reina Isabel II. Bueno, sin paz, descanse. Sentido, pésame hasta Buckingham. Ya estaba grande, ¿no? Bastante. Muy grande. Este güey no respeta a nadie. Bueno, gracias a nuestros amigos de Pegaduro. Recubre tus muros con Multitex Pegaduro, el mejor tres en uno para hacer textura lisa, esponjeada y rayada para interiores y exteriores. También es resistente al agrietamiento y facilísimo de aplicar por estar lubricado. Multitex Pegaduro es tu mejor opción. Pegaduro, el adhesivo más seguro. Presentó. Fíjate, voy a hacer un acotamiento. Qué manera tan decente y educada de decir que es muy grande el señor, ¿no? O sea, aquí decimos, es muy grande, exageradamente. Y Montse dice, bastante. Bastante grande. Botanas de los hermanos Castillo presenta. Ya se hiciera bastante. ¡La cigüeña! ¡Viva ella! ¡Cimbabá, Cimbabá, Cimbabá! ¡Que le fue el cimbabá! ¡La cigüeña! ¡Ay, cómo se agarra como loquito! ¡Ay, durmío y abrumado! ¡Se está tensa de la cantina! ¡A mí, Cimbabá! ¡Oye, Cimbabá! ¡Está bien que seas pedote, pero sé responsable! ¡Ven a cabina, güey! ¡Bien, bien, bien! ¿Cómo están, compañeros? Muy buenos días. Un saludo muy cordial, muy respetuoso, sentido, por supuesto, y con todo el cariño y el respeto a Don Edmundo, a Don Montse, que está ahí en cabina. ¡Anda, Bladón! Exactamente, y bueno, pues, ya escuchaba atentamente esta nota que, bueno, pues, es de carácter internacional y que, por cierto, como parte del respeto que le va a rendir la Premier League de Inglaterra a la memoria de este concerte, bueno, de Philip. ¡Concerte totalmente borracho! ¡Concerte, ¿no? Le van a rendir un minuto de aplausos en cada uno de los partidos en la Premier League, pero no solo en Inglaterra, también en Escocia y por ahí también en la Liga Galesa. Ahí le van a estar rendiendo un homenaje a este hombre que, bueno, pues, estuvo durante 70 años casado con, bueno, pues, la reina Elizabeth. Si usted tiene chance y cuenta con alguna de estas plataformas, le recomiendo muchísimo que vea la serie The Crown. Ahí está totalmente la historia, desde que este carnalito, pues, era muy chavo y se tuvo que, pues, totalmente sentar, ¿no?, a los deseos, a las órdenes de Elizabeth y, pues, ni modo, era parte de sus obligaciones reales. El Gordo hace lo mismo, pero acá en la Federacha se sienta a sentir los placeres. Y tronco, tronco, ¿no? Deberíamos de significar otra vez esa escena. Hay una jornada interesante este fin de semana en el fútbol mexicano, 14 fechas ya del campeonato y poco a poco se empiezan a definir los lugares para meterse a los 12 equipos que estarán jugando en la Liga Galesa hoy. ¿Sí, señor? No, todo bien. No lo interrumpas. Hoy estás viendo cómo se le van las cabras. Exactamente. Oye, Simba, ¿ya van a abrir los estadios o nada más el de Tigres? Sí, el de Tigres. Fíjate que la titular del gobierno de la Ciudad de México... Totalmente borracho. Dale un trago. Mientras ve, Claudia Sheinbaum había comentado que la propuesta... ¡Ey, Simba! No es Elizabeth, es Isabel, ¿sale? Está pensando en la canción de Luis Miguel, es Isabel. Bueno, pues decirles que la propuesta para la Ciudad de México es hasta mayo, porque evidentemente, bueno, pues ahí juega... ¿Cómo se le seca la lengua? ...cómo juega América el caso de, bueno, Cruz Azul. Pero veremos, ¿no? Porque finalmente solo le permitirían a los equipos que se lleguen a meter a la Liga. Y entonces, este fin de semana, ya en Monterrey, solo 20%, ya no hay problema, porque esos boletos están vendidos con los abonados. Nada más es una especie de sorteo lo que van a realizar. ¡Tengo una fiestota, mamá, mira! ¡No puedo ni hablar! ¡Al panteón voy a llegar! ¡Chúpale, chúpale, chúpale! ¡Dónde me vas a ir, doctora, jugando sin descansar! ¡Estoy haciendo tiempo para que traigas cacahuatitos, mi hermano! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Oh, lamentable, güey! ¡No, terrible, Simba! ¡O es que se le hace nudo la lengua como que la trae bien reseca! ¡Simba! ¡Ay, no! ¡Señor! Dice, le hicieron el antidoping al Simba y salió 91% alcohol, 9 botana. ¡Salió un poquito más alta la botana, no! ¡Oye, Simba! Dice, el Simba no llegó a cabina porque le cerraron el Mascucia. ¡Lo dejaron encerrado! ¡Pobre Borrachimba, dice! Hay un lugar al que acostumbramos a ir, que se llama La Oficina, y estaba cerrado, entonces no pude presentarme a mis labores. Bueno, desde hoy es Borrachimba. ¡El Borrachimba! ¡Ah, caray! No, fíjate que ayer recibí una llamada de mi padrino, ¿no? Este, muy molesto, ¿no? Que escuchó la emisión del desmóming de ayer. ¿Quién es tu padrino? ¿El de la perla, güey? Mi padrino, sí, 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 el de la estación. Ah, sí, 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 el de doble A. Tenía que recular, ¿no? Sobre todo en el comportamiento reciente, entonces, bueno, por eso es el tema del aislamiento. Bueno, decíamos 20% mañana, sí, señor. Este, mi Simba, tuve el gusto de estar el día martes, estuvimos, no, el miércoles, perdón, estuvimos ahí en el Mascucia, el dueño te quiere conocer, le hablé de ti. No, pues ya. Eres buen cliente. Eres un buen cambio también para que se anuncie algo, ¿no? Que eres muy buen cliente, le mando un saludo al señor de ahí del Mascucia, que nos invitaron. Que ya te quiere dar unos mascubales. Exactamente, o sea, digo, ya podemos manejar algo, ¿no? Así como la funeraria con doña Chayo, bueno, pues te voy a dejar algo acá. Que saliste con 95% de alcohol, 3 de soda y 2 de sangre. Es una historia totalmente adulterada, ¿no, mi hermano? Pero bueno. Simba, que si puedes repetir el nombre de la serie, ¿qué dices? The Crown se llama, o sea, la corona. The Crown. The Crown. Ahí en Netflix, exactamente. Vamos a ver. Se ven realmente los personajes muy reales y por qué este señor Philip, pues bastante chavo, ¿no? Ahí es donde le dicen, pues Gavilano Paloma, Padre Santo, le cortamos las alas y haga lo que diga su reina. O sea, algo similar, ¿no? Lo que yo hago en casa. Voy a invitar a René a ver esa a mi casa, a ver Netflix. No, 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 porque el otro día me llevaste con mentiras y nomás me estabas aplicando la del, la del, la del, la del abuelito. La de a caballo. La del abuelito de la zapatía. La del abuelito de Sofía. O la urracarrana, ¿no? Para que quede totalmente a lo bueno. Rápidamente, viernes ratoneo. Hoy, 7 contra Ita, Mecaxa contra Pumas. A las 9 y media, partió totalmente la primera A, Juárez contra San Luis. Mañana a las 5 el Atlas, 6 puntos en disputa por el tema del presidente contra León. Exactamente, a las 7 de la noche, Chivas visita a Cruz Azul. Decíamos 20% de aforo en el Estadio de Tigres para que a las 9 con 5 los felinos reciban a la América. Domingo a las 12, Toluca contra Monterrey. 19 horas del domingo, Querétaro contra El Llantos. Y a las 9 con 6. No, de plática de cantina. Luego con esa música de fondito. Mi encimado Pablo. ¿Qué pasa, don Montse? Qué gusto saludarle. Igualmente. Oye, ¿qué necesita el Guadalajara para clasificar? Pues necesita al principio, mi querido Montse, ganar sus partidos, ¿no? Y sobre todo empezar a ver hacia abajo de la tabla a los que están cercanos a ellos. Caso Pumas, caso por ahí el tema de Mazatlán, Pachuca. Son los equipos que están un poquito más abajo. Entonces, si Chivas saca de los próximos 12 puntos unos 8, sí se está metiendo más o menos. Poquito hielo, nada más. Ah, ahora que yo, ok. Porque es algo medio irritado de la garganta, hermano. Gracias por la respuesta, mi estimado. Exactamente. O sea, son 8 de 12 puntos más o menos. Y con eso ya estaría adentro. Pero hay que recordar que está todavía el pendiente con Monterrey. Y viene el clásico Tapatío. No, 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 nada. No, el clásico Tapatío va a estar muy difícil contra el Atlas, ¿no? Está jugando muy bien el Atlas. ¿Sabe de qué están hablando estos? Si tienes viril, tráeme tantito. No, mientras terminen de platicar. Oye, eso nada más. Ya están haciendo su... Estamos en la cantina. Estamos en la cantina. Exactamente. Sigan pidiendo más cosas, ¿eh? En una chance. Plática de cantina. Están haciendo su rutina. Oiga, por cierto, mañana a las 2 de la tarde, si ustedes se quieren a algún lugar a ver este partido, porque vale muchísimo la pena. Real Madrid contra Barcelona. El equipo que gane se estaría trepando, ¿no? A la cima del fútbol español, esperando lo que haga el Atlético de Madrid el domingo contra el Celta de Vigo. Pues ahí están los deportes, mis niños. Como dijo mi amigo Huango, yo los dejo. Hoy no más. Hoy no más. Bien, 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 muy bien. Abas, cacahuates. Abas, cacahuates. Muy bien, mi Simba, muchas gracias. Un placer. Buen día de semana. Cuídense mucho, Montse. Un placer. Simba, sabes el horario de la vacunación que está preguntando a la gente. Está acabándose a máximo 4 de la tarde, pero obviamente si se agotan las existencias antes, pues ya obviamente ya no le permiten el acceso, pero hasta las 4 de la tarde. Hasta agotar existencias. Te cascamente, mi hermano. Muy bien. Abas, cacahuates. Gracias, Simba, hasta luego. Un abrazo, cuídense mucho. Salud. Salud, Salud Torres. Salud. Salud, dos. Oye. Oye, dice, lo que necesita Montse Las Chivas es de que tú reces por ellos. Ha de ser del Atlas. Oye, y de volada, porque ayer se daba esta nota. Estaba yo angustiado. Que Andrés Manuel dice que siempre sí se va a vacunar. Ah, órale. Va a dar el buen ejemplo. Ah. No sé, tenía un angustiado. Este, y bueno, pues es que recibió críticas Andrés Manuel por haber dicho que no se vacunaría contra el COVID-19, pero como que le dijeron, oiga. Tiene que dar la cara. Oiga, no diga eso. Ese es el líder. Oiga, no diga eso. Tiene que dar el ejemplo. Le dijeron, oiga, preciso, ¿por qué se está contradiciendo? ¿Y qué? Como que alguien le dijo, oiga, no diga eso. Mejor diga que sí. Ah, que siempre sí. Porque cuando llegaron la primera vez le dijeron, oiga, ya le toca la vacuna, ¿eh? No, 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 no. No quería, pero mira ya, gloria a Dios, ¿no? Pero ya, gracias a Dios. Qué bueno que lo va a hacer. Gracias a Dios se la va a poner. Debió haber sido el primero, ¿eh? Que vaya a volar en el avión, presidente. Quítese pendiente. Estaba bien preocupado. Yo decía ayer, con razón no podía dormir, pero no sé si era por lo quemado o porque ya se va a vacunar. No, yo creo que era por eso. Era porque ya se va a vacunar. Con razón no pude dormir. Bueno, vamos a cantarle las mañanitas a todos los compañeros. Oye, espera, espera. Ahora que... Es que le quiero mandar saludos a alguien que está cumpliendo años el día de hoy. Permíteme revisar. Aquí está. Exactamente. Saludos a José de Jesús Carranza Olmos, que mejor conocido como el yayito, que hoy es su cumpleaños. Es trabajador ahí de la Chilaquila, de ahí de Los Ángeles. Les mandamos un abrazo a mi querido José de Jesús Carranza Olmos, que está cumpliendo años. Felicidades a todos los cumpleañeros. Ahí caemos a la Chilaquila a comer de gorra. Sale. Sí. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A los muchachos bonitos se las cantamos así. Despierta, mi bien, despierta. Mira que ya amaneció. Felicidades, Chuy. Felicidades a todos. Un abrazo. En esta época en la que muchos buscan mejorar su salud y reducir el estrés, ¿sabías que comer nueces y almendras ayuda a prevenir la diabetes, problemas cardíacos y hasta mejoran tu estado de ánimo? En Botanas Hermanos Castillo lo puedes conseguir. Nueces y almendras al mejor precio. Compruébalo. Botanas Hermanos Castillo. Sabor, frescura y calidad. Te esperamos en el mercado de abastos locales 214, 216 y 208. Botanas de los Hermanos Castillo presentó. Oye, la gente estaba muy contenta, están muy agradecidos por la plática totalmente aguardientosa que hubo hace unos minutos. Lamentable. Gracias al Simba y a Monse, que ya lo tenemos aquí en cabina, preséntalo por favor. Venga, Monse. Buenos días, Monse. Muy buenos días, ¿cómo han estado? ¿Cómo les ha ido en esta bella mañana? Muy bien, gracias a Dios. Monse, entre a la transmisión para cuando lo vea, ya en el señor del encino le pida la bendición a Monse. O ya de menos una foto, un autógrafo. Una foto, un autógrafo. ¿Dónde está el señor del encino, Monse? En la unidad habitacional Santa Rosalía. No, 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 no. Infonavit. Infonavit. La soledad. Infonavit la soledad. Cuando lo vea ya, échele la foto. Pues se leó la foto con Monse. Venga, Monse. ¿Cómo han estado? Muy bien, gracias a Dios. Vamos a saludarnos como debemos saludarnos en estas fechas. Se dice, Cristo ha resucitado. Gloria a Dios. Verdaderamente ha resucitado. Aleluya, aleluya. Seguimos todavía de fiesta por esta resurrección. Agarro la lira y nos aventamos un... ¿Una alabanza? No, vamos a leer el evangelio. No vaya a empezar aquí a poner los vasos con hielo también. Así te pones en el templo, Monse. No, ¿cómo te pones mal rollo, Monse? ¿Te pones de mala copa? No, no, ¿cómo me voy a poner? ¿A poco es mala copa? ¿Te sentiste? Después de echarle al vino de consagrar. No, no, no. No puedo echarle al vino. Venga, Monse. Bien, dice así el evangelio de San Juan. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro, es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó la cintura a la túnica, pues se la había quitado y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo, traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes. Entonces, eran 153 y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús, vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién eres, porque ya sabían que era el Señor, que era el Señor Jesús. Se acercó, tomó el pan, se los dio y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Yo, este, pesqué a Héctor. Lo traigo pescado de luz. Uno más, manse. Bien, 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 bien. Échale, tres, dos, uno. Ya le tronaste otra cuerda acá. Ey, chiquilla, me debes una cuerda, eh. A mí me debe una cuerda. Qué alegría cuando me dijeron. Saca copera, chapa al carro. No, 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 no. Esa no, güey, me equivoqué. Me confundí yo. No, así no va. Es que no se puede cortar. Es que... Chiquilla, no dejes que a mí le agarren la guitarra. ¿Qué les molesto? Por favor, que no agarren mi guitarra, ¿ok? ¿Por qué no se agarran? Fíjate, yo, manse, el otro día. Mande. Me quiero poner un tatuaje. No, no debes de hacerlo. ¿Por qué no, manse? No. ¿Por qué no? Pues estás maltratando el cuerpo del Espíritu Santo. Más maltratado de lo que ya lo trae. Acuérdate que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Manse, pero me quiero poner un tatuaje. Pero mi mamá nomás me deja ponérmelo en las nachas. Me dice, ¿por qué no te rayas las nachas? Pues no, ahí no se ve. No, y déjame decirte que las puertas de este templo están muy grandes, ¿eh? Manse, me quiero poner un tatuaje, ¿puedo o no? No. No puedo. Se acabó el tema. Se acabó el tema. Bueno. El clima va a estar caliente. Se acabó el tema también, ¿verdad? Clima caliente. Caliente. Se acabó el tema. Gracias a Dios. Manse. Ven y aprovecha la canasta Bodega Aurera, la canasta básica más barata de México.